¿Qué son 30 años de Los Nocheros? Una vida, una vida entera al servicio de él, al servicio de las canciones. Hemos puesto nuestro cuerpo y nuestro corazón y cabeza, todos somos muy felices por lo que nos pasó y por lo que nos está pasando. Es una vida resumida en canciones. Lo que queríamos resumir es que la gente sepa que es justamente lo que estamos sintiendo, lo que queremos agradecer. Y es una canción que obviamente ha interpretado a Axel a la perfección, el mensaje que Los Nocheros querían dar para esta ocasión y él se ha puesto y la ha hecho al dedillo, de chilenita, de taquito como quien dice. Muy detallista, como cuidado, como nos hizo grabar, nos hizo grabar a uno por aparte, nosotros no somos de grabar de esa forma. Meticuloso en la canción, en la letra, en la melodía, en la limpieza del audio. Cantar en salta junto a todos los nuestros y en la manera en que se vivió cada una de las canciones ha sido muy emotivo, así que no nos olvidaremos jamás de ese show también. El jueves en Asunción, jueves 4, viernes 5 en Rosario, el domingo 7 en Santiago, de ahí nos vamos el 12 a Mendoza, el 13 en Tucumán, en la Atahualpa y venimos el 18 y 19 para el Teatro Ópera acá en Buenos Aires. Y ya para septiembre entran a losnocheros.com y ahí van a ver viento, tenemos y la plata, Mar del Plata y mucho más. Más allá del mar.